Este concurso, el Sector 23 lo lleva en una forma muy especial. Este concurso dice que es de coros, y los coros tienen un límite de alumnos participantes. Pero aquí lo hacemos más profundo, porque no más que la entonación del himno, es conocer toda la historia del himno, toda la historia a lo que se refiere a lo cívico y a lo histórico. Entonces, nosotros lo hacemos a nivel de escuela, para que toda la escuela, desde primer año, según el nivel, conozcan la historia del himno y la parte cívica del himno como símbolo patrio, etcétera, etcétera, como jornada de trabajo. Entonces, nosotros escuchamos el himno cantado por toda la escuela. Hacemos el recorrido, todos los supervisores, a las ocho escuelas, una por zona, y al final nos reunimos y vemos cuál, a nuestra opinión de supervisores, la hacemos de jueces y decimos cuál lo hizo mejor. Y en su momento, de esa escuela, que participaron todos, se saca un grupito de 20, 30 alumnos como coro, para otras etapas que sigan en la convocatoria.